Al momento de comenzar con los diseños para una vivienda, un salón o distintos sectores de su casa, Héctor Orlando y Sabrina Sánchez, maestros mayor de obra, le brindan el mejor servicio y asesoramiento. Proyecto y conducción, documentación, cómputos y presupuestos, planes e instalaciones de gas. Héctor Orlando y Sabrina Sánchez, maestros mayor de obra, para una inversión segura. En calle 312, número 74, Avellaneda, teléfono 03482-481-047. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Atención! ¡Impresionante! ¡Arriano Atragón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Atención! ¡Impresionante! ¡Arriano Atragón! ¡Gol! ¡Ay, gol de 9 de julio de Rafaela! ¡Ay, gol Raúl! ¡Ay, gol de 9 de julio! ¡Atención! ¡Ay, gol de 9 de julio de Rafa! ¡Penal, penal, 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 penal! ¡Atento Raúl! ¡Atento Raúl! ¡Atento Raúl! ¡Ay, penal para Crítico! ¡Adelante! ¡Está con 10 jugadores! ¡Va César, va César, va César, va César, tiró! ¡Atento Raúl! ¡Atajo el arquero! ¡Atajo el arquero! ¡Atajo el arquero! ¡Atajo el arquero! ¡Muy bien, Galici! ¡Es penal contenido! ¡El partido sigue 1-0! ¡Favorable! ¡Ay, gol de 9 de julio de Rafaela! ¡Coquito! ¡Atento Raúl! ¡Atento Raúl! ¡Ay, gol de 9 de julio!